La aplicación Licencias Tabasco es una app que facilita los trámites a los ciudadanos para poder portar en todo momento su licencia y renovarla en caso de ser necesario. La directora de la Policía Estatal de Caminos, Julissa Rivero Lochoa, informó que desde el viernes que se dio a conocer a la fecha, más de 5.000 usuarios han visitado el portal de licencia digital que dio a conocer el gobierno del estado a través de la Policía Estatal de Caminos, en donde desde la comunidad que otorga la aplicación se podrá obtener esta herramienta fundamental que es válida en el estado y solo la licencia física se usará al salir a otra entidad. Por lo que tras invitar a los tabasqueños a descargar las aplicaciones y darles un uso responsable, la funcionaria indicó que la existencia de las nuevas app es un gran logro y avance digital. Bueno, esta es una herramienta que puedes encontrar para celulares iOS o Android, ya sea en Google Play o en App Store. Entonces, es muy fácil, tú descargas esa aplicación, pones el folio de tu licencia que tengas, ya no importa que esté vigente o no, pones el folio, pones los datos que va requiriendo, que es, pues, lógicamente es tu CURV, tu correo electrónico, una contraseña, un número de teléfono y, pues, ahí mismo tú decides si quieres que te llegue un código de seguridad a tu correo o bien a tu, por mensaje de texto y ya inmediatamente ingresas el código y ya estás en la aplicación. No importa, esto es muy importante que la gente tenga conocimiento, no importa que tu licencia esté vencida o no, si es del estado de Tabasco, tú la puedes ingresar. ¿Por qué? Porque esa es otra herramienta bastante importante de lo que es esta aplicación, el que tú ahí mismo puedes hacer la renovación al instante de tu licencia a Tabasco. La digitalización y modernización de los servicios para agilizar los procesos de atención son parte de las estrategias que implementa el Estado para atender las necesidades de los ciudadanos. Ribera Lochoa señaló que además de la licencia se ofrecen otras herramientas de asistencia vía. Un gran logro, ya que no solamente es una licencia digital que se basa en una imagen con un QR, sino es una aplicación que tiene mayores herramientas como es la parte de asistencia vial donde tú puedes reportar, por ejemplo, si hay algún semáforo que no está funcionando, si hay algún accidente, si hay congestionamiento vial. También ahí puedes ir reportando lo que son los vehículos abandonados en la colonia, que ha sido uno de los operativos que hemos estado llevando a cabo en toda esta administración, la cual ha dado muy buenos resultados, ya que en colonias de toda la ciudad tenía muchos años con muchos vehículos abandonados, chatarra, que dan un mal aspecto y ocupan espacios, pues bueno, ir liberando las calles, ir haciendo vialidades libres. Entonces, esta aplicación ya es válida en todo el Estado de Tabasco porque la licencia digital ya se legisló, ya se puede usar y pues ya también todos los elementos de la Policía Estatal de Caminos han sido capacitados para poder validar mediante los QR de las licencias todas las licencias válidas. Cabe mencionar que esta aplicación se dio a conocer la semana pasada en un evento encabezado por el Gobernador del Estado, Carlos Manuel Merino Campos, en el auditorio de la Academia de Policía. Con información de Marisol Mateos, Noticias TVT.